y finalmente llegamos al quinto vino clásico tinto de nuestra argentina y seguramente vas a estar en desacuerdo conmigo seguramente habrá quedado algún vino que consideras clásico nosotros hicimos una búsqueda en redes sociales consultamos preguntamos a colegas preguntamos a sommeliers y en la mayoría de las opiniones estos fueron los cinco clásicos argentinos si estás en desacuerdo y tenés otro por favor dejalo en los comentarios para ver si lo analizamos en algún otro vídeo antes de meterlos en este clásico del san felipe 12 uvas en la botella caramañola le vamos a preguntar al experto en vino nuestra referencia siempre que pensamos en materia vínica don mariano braga que nos está esperando el 12 uvas de san felipe es un clásico es un clásico que además tiene esa cuota singular que se lo da básicamente su formato de la botella la gran caramañola que el 12 uvas es un ícono pero que también hay otros de los vinos de san felipe que se embotellaron en la caramañola y se la considera de hecho uno de los primeros vinos finos de la argentina remonta más de 1900 a principios de 1900 y está inspirada esa botella ese formato de caramañola en la box boitel alemana muy famosa de la zona de francoña y otra de las características de las rarezas quizás que tiene el 12 uvas es que dentro de esa composición varietal básicamente son 12 variedades de uva vino tinto pero intervienen algunas variedades de uva blanca que no es algo tan usual de ver por lo menos no lo era en su momento eso siempre al vino tinto le da un poquitito de ligereza favorece también ya un poco más técnico el tema de la fijación del color en vinos tintos que se haya que haga una con una co fermentación que haya una co fermentación con variedades de uva blanca siempre le da ese color un poquitito más intenso pero básicamente ganas en frescura ganas en notas aromáticas que son mucho más florales ganas en esa acidez y eso siempre es algo que se valora mucho así que el 12 uvas el san felipe la caramaniola un clásico que estamos tan acostumbrados a verlo en la góndola definitivamente es uno de los grandes íconos como te digo desde principios de 1900 y considerado el primer vino fino de argentina bueno y que se puede llegar a contar de un producto que es prácticamente una referencia ineludible de la argentina a lo largo y a lo ancho de punta a punta sur a norte este a oeste en su clásica presentación la botella caramaniola que creo que debe ser una marca registrada y ahí estoy viendo que la hace catorini debe ser en espeleta y en la zona del sur de la de buenos aires pero si alguna vez te preguntaste cuáles son las 12 uvas acá están te las cuento anda notando cabernet saviñón cabernet frank malbec merlot cirá bonarda sanchovese barbera diasti pinot noir tempranillo hasta ahí son las 10 tintas y después le agregan chardonnay y genin blanc 12 uvas qué terrible mezcla vamos a ver buscamos la copa de cata y vemos qué tal sabe este san felipe 12 uvas san felipe 12 uvas y se acuerdan todas las que tienen tomaron nota qué difícil se me hace con la mano que tengo poder agarrar este cuello chiquitito está duro perfecto corchito cortito como un viraje laucha como pata de chancho hermoso el ruidito cayendo en la copa podemos ver violeta brillante con tonos rojizos vibrantes también tal vez estirando hacia el perfil de un clásico cabernet saviñón análisis químico de el san felipe 12 uvas 13.5 grados de alcohol promedio vino tinto perfecto residual de 3.44 volátil de 0.59 así es un poquito más alta de lo habitual puede que esté bien compleja la situación difícil diferenciar un solo aroma de entrada sentí como notas tirando avainilladas por un paso por madera que lo tienes declara 10 meses de crianza en barricas de primer y segundo uso roble americano es decir notas vainilla coco deberían dar esas barricas yo vainillado siento coco no detrás algo de especias puede ser el aporte del cirá tal vez como una especie de pimienta negra o algo por el estilo la verdad es un quilombo aromático sutil no está expresivo o sea no es potente aromáticamente pero hay mucha complejidad en esa en esa sutileza que se encuentra y si las notas avainilladas están bien marcadas tal vez ahora sentí un poquito a a coco a coco en escamas abren boca cuerpo puntuosidad astringencia marcada así desbalanceada cuando uno ingresa un producto así en la boca es cuando decís qué rico vino retrogusto largo extenso muy muy bueno en boca realmente un combo muy muy interesante para la boca no estoy sintiendo notas tan marcadas en el aroma vamos a calentarlo un poquito a ver si es esa situación si le faltaba un poquito más de calor vino como una especie de patada voladora entre un morrón asado verde un pimiento verde asado con algo de especias y un poquito de fruta impresionante impresionante muy muy interesante y si les digo que pagamos ¿cuánto pagamos este vino? 1.730 pesos bueno bonito barato las tres ve larga en formato una botella bastante llamativa ¿qué más podés pedirle a un vino? la verdad increíble mi primera vez con un San Felipe 12 uvas y me llevo una hermosa y grata sorpresa la productora me hace como ¿cómo? ¿la primera vez con un vino de esto? sí mi primera vez con un San Felipe Caramañola 12 uvas no con San Felipe porque he probado los varietales no específicamente el 12 uvas con este vino tal vez el más clásico de los vinos tintos argentinos probablemente cerramos este ciclo de catas de vinos tintos clásicos que no intentamos hacer una comparativa ¿por qué? por diferentes precios por diferentes tipos de productos y simplemente tomamos la referencia de que son marcas, etiquetas que ineludiblemente marcan algo en el argentino si yo te hago que me digas tu top 5 de marcas que más te acuerdes de vino no las que más te gustan las que te acordás probablemente alguna de estas 5 incluyan en tus primeros 3 por esa razón estamos muy contentos de haber hecho este camino de prueba con estos 5 clásicos y ojalá en algún momento podamos hacer otro más tal vez con los blancos si te queda alguna sugerencia de algún tinto que nos faltó probar dejála en los comentarios nosotros nos vemos próximamente en otro vídeo copa en mano salud y y y y y